Un tema muy espinoso y muy complejo es el siguiente, tenencia y porte ilegal de armas y los tiros al aire. Para tratar este mix de temas tan espinosos, tenemos el día de hoy a nuestro querido doctor Renberto Pichardo Juan, abogado especialista en materia penal y con nuestro querido doctor Renberto Pichardo Juan vamos a tratar este mix de temas. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Oh, complacido de estar aquí como siempre. Para mí también un inmenso placer tener la oportunidad esta tarde de compartir contigo y hoy que vamos a tocar pues este tema tan espinoso, tan complejo, lo relacionado a lo que es la tenencia de armas de fuego. ¿En qué consiste esto? Y tan viejo. Es una discusión muy vieja. Muy vieja. Una discusión sumamente vieja aquí en República Dominicana. Porta y tenencia de armas de fuego ilegal significa que el arma que se está portando no ha sido registrada en forma alguna en la República Dominicana y segundo que la persona que le está portando no ha cumplido con los requisitos de ley para que el Estado Dominicano la autorice al porte y tenencia y en tal sentido le emita las, porque son dos, que ahora aunque será un solo carnet son dos licencias, una de porte y otra de tenencia del arma de fuego. Puede, la persona que no piensa salir con el arma puede tener simplemente la tenencia y no el porte porque son armas que se quedan en la casa porque la persona decide que en el único sitio donde él cree que necesita tener un arma es en la casa. Ya cuando se habla de porte es cuando la persona entiende que la actividad que realiza le puede traer peligro o inconveniente en la calle, en la casa o donde fuere, que es el caso por ejemplo de, bueno, nosotros los abogados, uno vive incomodando gente que entiende que tiene la razón, etcétera, etcétera, y eso bueno, pues pone en peligro a uno 24-7 en realidad. Otro tipo de personal también, transportista de valores, por ejemplo. Hay muchas personas que manejan valores que necesitan un arma de fuego en realidad, o sea, 24-7. Personas que hacen trabajo peligroso al interior, tienen que transportarse en la carretera de noche, que son los vendedores ambulantes, los agentes de negocio de tiendas grandes, por ejemplo, que tienen que viajar el país completo, las mujeres, las mujeres son la primera persona que se debe de facilitar a tener una licencia de deporte. ¿Por qué? O porque las mujeres, los criminales entienden que son víctimas mucho más fáciles que los hombres, porque los criminales lo que quieren es dinero. Ellos no salen a matar gente a la calle, ellos lo que quieren en su mayoría, bueno, los sicarios lo hacen por dinero también. Al final se trata de dinero, pero por lo general se trata es de obtener el dinero de la persona. Y se elige la persona que menos resistencia le pueda presentar al agresor. Entonces, ya por esa victimología, de acuerdo a esa circunstancia, el porte debe facilitarsele a la persona que mejore en el perfil. Y en primer orden se encuentran, por ejemplo, las mujeres, envejecientes, y por ahí María se va, como decimos nosotros. Me gustó mucho esa parte que compartiste con nosotros relacionado a cuando la tengo en la casa. Desde tu punto de vista, ¿qué medidas debe de tomar una persona cuando tiene un arma de fuego en su casa? Y con esto, pues, evitar situaciones. Bueno, debe de tener en un sitio donde si su vida está en peligro tenga acceso a ella, pero si tiene niño en un sitio donde el niño no tenga acceso a ella. Hay un clásico, por ejemplo, para las pistolas, que son esas cajas de seguridad especiales que venden. Y ahí, como te digo yo, eso es un tema controversial, porque a mucha gente lo han matado en su casa precisamente porque bajo estrés. No se acuerdan ni siquiera de la combinación de la caja o donde pusieron la llave. Y esa es una realidad. O sea, cuando tú guardas el arma de fuego, tú estás en una situación relajada. Cuando tú oyes el llavín de la puerta, dando la vuelta, y tú sabes que no hay nadie de la casa que lo está abriendo, que el corazón te late a millón, que tú sientes que la cabeza se te ve explotada y que las manos te tiemblan. Tú podías te abrigar una combinacióncita para que tú saques esa pistola de ahí. Te va hacia un mundo. Entonces, al final, la idea de la cajita es muy idealizada, si se quiere, pero no se corresponde a la realidad. Hay gente que son témpano de hielo, que oye que le están abriendo el llavín y van tranquilos. Y le ponen su combinación a la caja. Pero ese es el 1%. Entonces, tú no puedes hacer una regla general basada en el 1% que es la excepción. Tú como especialista en materia penal, han ocurrido muchos casos dolorosos relacionados con niños que han tomado armas de fuego. ¿Cómo ves ese punto también? Bueno, lo que te digo, tú tienes que tener en un punto donde tú tengas acceso rápido a ella, pero el niño no lo tenga. Arriba en el clóset. Si tú te levantas y puedes tirar la mano en el clóset, jala la escopeta o jala el arma, el niño no tiene acceso a ella ahí arriba en el clóset. Es un sitio práctico, pero si tú agarras y pones una pistola en una gaveta y tienes un muchacho chiquito, tú sabes que tarde o temprano el muchacho chiquito se va a juntar con el arma. Porque tú se la estás poniendo en un sitio donde él tiene acceso. Y los muchachos inventan, ¿eh? Los muchachos inventan. Eso no es que dique. Cuando tú tienes un muchacho, tú tienes que hacer unos cálculos que tú en tu vida habías hecho. Porque cuando yo, la chiquita mía, le he bajado yo de gavetero. Ay, sí. Que yo agarro y tú estás haciendo algo y tú te volteas y cuando tú te volteas otra vez, está la muchachita para arriba el gavetero. O sea que tienes que buscar la manera de llegar a ese punto en el cual tú tienes acceso a ella rápido, pero el niño no. ¿Puedes compartir con nosotros desde tu experiencia este asunto relacionado a esas armas ilegales en el revés? Bueno, mira, yo diría que nosotros tenemos aquí el 95% de la población que está armada es ilegal. ¿Por qué usted dice eso, doctor? Oh, oh, pero yo he ido a los dipósitos de la Fiscalía de Alma Incautada. El de la provincia de Santo Domingo Este, cuando a mí me tocó ir a retirar la escopeta de un amigo mío, la escopeta y las armas largas ilegales llegaban hasta el techo de una habitación. Y era, parecía un chatarrero, era así, puesta una arriba de otra, hasta el techo. Tú tenías que caminar en una equinita de la habitación. Y del otro lado estaban la pitola, que ya estaban como en una especie de anaquel o de armario, si se quiere. Y ya eran tantas que estaban algunas atiradas en el suelo, de la tantas que eran. O sea que estamos hablando de una grosería de armas ilegales incautadas. Si están incautadas en una fiscalía fue porque ocurrió un hecho violento que llevó al cabo con su incautación. Pero hay muchas armas, la mayoría de esas armas que andan rodando en la calle, que hasta que no ocurra un hecho violento, que se pueda determinar el perpetrador de él, no van a parar nunca en un depósito de una fiscalía. O sea, así de sencillo, y esa es la mayoría. O sea, aquí en los barrios por la noche se oye en tiroteo con armamento de grado militar. Estamos hablando de fusiles. Y que cada uno tiene un sonido muy particular. O sea, el A4, que es la versión del M16 que hace corta, chiquita, tiene un sonido sumamente particular. Cuando tú hablas de un AK-47, tiene un sonido particular. Un A4 tiene un sonido particular. Y tú lo oyes todos. O sea que tú estás hablando de que tú oyes el sonido, si tú sabes un poquito de eso. Entonces, tú más o menos puedes identificar el arma y están todas ahí. La misma Glock, o sea, la Glock tú tienes una pistola y una metralleta. Porque eso con un aparatico así, que le llaman el pichirri, como el de los pollos, porque se le pone por atrás, se vuelve una metralleta. Y esos aparaticos andan rodando en la calle. Por eso es que tú ves todos los videos de todos los emboceros con una pistola y un peinero. Es porque la pistola está convertida arriba. Es para vaciar el peinero arriba. O sea, 95%. Doctor, usted como especialista en psicología criminal, en todos estos asuntos delictivos, en estos perfiles criminales, en materia penal, etc. Desde su punto de vista, ¿quiénes son más peligrosos? ¿Los delincuentes muy jóvenes o menores de edad que están armados? ¿O los más mayorcitos? ¿Existe menos o más empatía en cuáles sí y no y por qué? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen lo que se llama madurez cerebral. La madurez cerebral viene a los 35 años. Entonces, el joven no tiene áreas del cerebro, principalmente aquella que determina las consecuencias de sus acciones y el autocontrol, totalmente desarrollada antes de los 35 años. Que es cuando ya tú utilizas más la lógica que la energía que tú tienes encima. Ya te vuelve más analítico, si tú quieres. Y eso es una etapa anatómica. O sea, eso no es que dique. Eso es así. El cerebro alcanza su madurez a los 35 años. Yo tengo una idea. Las empresas internacionales o multinacionales de contratistas militares privados, lo que vulgarmente se les llama mercenarios, no les gusta elegir personal por debajo de los 35 años. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es que son vaqueros. Son adrenalina pura y no piensan. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Precisión. Por eso es que cuando ellos contratan a un operador militar para una misión de seguridad, de recato, de lo que sea, ellos no quieren un vaquero. Ellos quieren una persona que saque a una persona de peligro. Si puede hacerlo sin tirar un solo tiro, mejor todavía. Más lógica que acción. Una acción, si se quiere, quirúrgica. Entonces, ese mismo principio aplica en la calle. Cuando tú tienes un muchacho con un arma, el muchacho, como sin el arma, todavía no tiene una madurez, no tiene un autocontrol, no tiene esa capacidad de determinar. No, no, no me conviene saque esta arma aquí y pelear con esta gente porque tenía que llegar a 10 cuadras más para abajo a buscar una droga, por ejemplo. Entonces, si yo me contratiro con él, no voy a llegar a buscar la droga. Es un razonamiento que el muchacho no hace. Un muchacho lo mandan a buscar un kilo de droga en casa de fulano, 10 cuadras más para abajo. Se topa, está armado, se topa con otro que lo miró mal. Y el otro anda armado y por ahí se fueron a un tiroteo. Pero a él lo mandaron a buscar una droga, fue. No fue a matarse con el otro. Entonces, no llega, dañate el mismo negocio. Los muchachos, los muchachos son mucho más propensos a violencia. ¿Qué me pasa si me agarran con un arma de fuego? ¿Aquí en República Dominicana? Sí. ¿Si eres tú? Sí. Oh, muchacha, te ponen algunos 4 o 5 años de cárcel. Si eres tú, 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 crimen, 4 o 5 años de cárcel. Si tú eres una muchacha en un barrio, sale caminando del jugador de intrusión. ¿Por qué esa diferencia? Oh, porque al gobierno no le interesa el armamento ilegal que está en los barrios. Al gobierno el armamento que le interesa, que no lo tengamos en la mano, somos los de Ciudadanos, que sí nos damos cuenta de las maniobras ilegales del gobierno y que sí les recriminamos y que va a llegar un momento en el cual simplemente lo vamos a detener porque no se va a poder soportar más la situación. Pero en los barrios. Mira, yo me encontraba hace como dos semanas en el séptimo jugador de intrusión del Distrito Nacional. Y había un muchacho que agarraron con una Glock. Una Glock es una pistola que si yo la voy a comprar legal, yo tengo que dar más de medio millón de pesos por el arma. Y es una pistola, ¿eh? Medio millón, más que un carro. Y el Ministerio Público fue avalado un acuerdo ante el juez de 3 años de prisión suspendida. Eso significa que lo condenaron a 3 años pero que se la suspendieron. O sea, ese se va caminando para su casa tranquilito de ahí. La pistola, según estaban hablando de la prueba, la pistola no tenía ni un solo papelito aquí en República Dominicana. O sea, no fue una pistola que le robaron a una persona que la tenía legal. No, no. Esa pistola cayó del cielo. El muchacho no dio nada a cambio para que ese acuerdo se diera. ¿Qué significa nada a cambio? No dijo quién le vendió la pistola, cómo entró la pistola al país, si tenía conocimiento de algunos vendedores de alma más. O sea, algo que le diera el Estado la capacidad de salvar más vidas de ciudadanos dominicanos sacando esas armas ilegales de la calle y que valiera el hecho de decir, bueno, mire, esta persona ha colaborado con nosotros, ha ayudado a salvar más vidas de dominicanos. Entonces nosotros entendemos que a él lo vamos a beneficiar con un acuerdo de prisión suspendida. O sea, nada de eso. Le pusieron 20 salarios mínimos de multa, que viene siendo más o menos como 400 mil y pico de pesos, casi el valor del alma. La abogada agarró y dijo, no, no, ese muchacho no tiene dinero. Ese muchacho es pobre, no. ¿Y con qué él va a pagar eso? Andaba con una pistola de medio millón de pesos arriba ilegal, pero está bien. Y el juez dijo, es verdad. Y le bajó la 20. Los 20 salarios mínimos de multa a uno. O sea que con 20 mil pesos, ya ese muchacho estaba otra vez en su casa. Y lo agarraron con un alma ilegal. Y ese era uno. Que no dio nada a cambio. Así hay cientos de casos. Mira, tú quieres que te diga. Hay tanto armamento ilegal en los barrios. Tanto que ellos tampoco esconden. Que eso, tú vas y parece una aldea africana. Los tígranos en los puntos andan con arma visible. Muchas veces larga, ¿eh? Y nada. Y la policía le pasa por el lado y le pasa por el frente. Y nada. Sin embargo, aquí agarran a una persona más o menos de clase media, una gente crítica, una gente que sí exige su derecho. Entonces, a ese hacen un ejemplo de él. Como quien dice, para que vean, o para que todos nosotros veamos que sí, que se está aplicando la ley. Porque ellos entienden que los barrios están en otro planeta. Y como que nosotros no lo conocemos y no andamos, y no hacemos labor social en los barrios. ¿De qué manera afecta a la sociedad ese punto que usted acaba de compartir con nosotros, de esa diferencia, diríamos, en la aplicación o las sanciones de la ley entre alguien, pues, de escasos recursos y otra persona? Pero, mija, tú lo viste al principio de este gobierno. ¿Cuál era el plan de seguridad ciudadana? Vamos a agarrar y vamos a los portadores de armas legales a ponérsela más difícil para desincentivarlos de portar el arma. Pero a aquellos portadores de armas ilegales les vamos a dar un chance para que, si ellos quieren, devuelvan el arma sin ningún tipo de sanción. Eso lo viste tú al principio de este gobierno. Entonces, está claro. No es que nosotros lo estamos especulando. No hay sanción para el que anda armado ilegalmente. Ninguna. Se le dio un periodo de gracia, como dijeron ellos. Sin importar que tuviera 25 muertos el arma. Ellos no iban a revisar el arma tampoco. Ellos simplemente, sin hacer ninguna pregunta, y así mismo dice la publicidad gubernamental, sin hacer ninguna pregunta se le iba a recibir el arma, y ahí quedó. Doctor, yo voy a plantearle un caso específico, un ejemplo. Alguien toma mi arma y con esa arma mata a una persona. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuáles son las sanciones para que usted pueda edificar aquí a nuestros seguidores? Bueno, si tú no denunciaste el robo del arma, te toca tu mal rato a ti. Fácil que te pegan tres meses de prisión preventiva. Para que estemos claros. Si tú no denunciaste el robo del arma, para que tú entiendas, tú te fuiste a acostar por la noche. Entraron a tu casa, se robaron el arma, atracaron 10 sitios y mataron tres personas. Tú no te has levantado todavía. Descubren, van y recogen los cuerpos, le hacen la autopsia, le sacan los tiros, le hacen la balística, saliste tú. Porque es un arma registrada. Si es un arma como la Glove, que yo te dije, que es la mayoría de las armas, que no están registradas en ningún sitio aquí, entonces no van a llegar donde ti. Pero tú eres un portador legal de armas. O sea que tu arma sí tiene pruebas de balística, sí tiene récord. Entonces, cuando le saquen la bala a esos tres cadáveres, y le hagan la prueba de balística, va a salir tu nombre, va a salir tu dirección. Entonces, tú te vas a levantar. Fíjate, tú te fuiste a acostar, tú no te has levantado todavía. Tú te vas a despertar porque la policía va a llegar con una orden de allanamiento a tu casa, enmacarado, como muchas veces lo hacen, a pesar de que te están viendo que tú eres una persona, que no te va a mandar. No, no. Te hacen un operativo. Te tumban la puerta, te agarran, te trancan, te llevan ante el juez de instrucción, dicen que la prueba de balística dio, que tu arma de fuego mató tres y que fue utilizada en qué sé yo cuánto atracos. Hasta ahí, ellos no están diciendo una mentira. Porque es verdad que la prueba de balística dio positivo. Y tú vas a decir, pero yo estaba durmiendo en mi casa. ¿Verdad? Hay tres personas muertas. ¿Tú sabes lo que va a hacer el juez? Bueno, nosotros no sabemos. A lo mejor es verdad lo que usted está diciendo, pero no tenemos la seguridad de eso. Mientras se hace la investigación, hay tres cadáveres. Vamos a ponerle tres meses de medida de cohesión. Así de sencillo. ¿Cuáles son los requisitos en RD para uno portar y tener esa deada? Hubo más de 30 años, aunque el Tribunal Constitucional anuló ese pedazo. Y lo siguen aplicando igualito en el interior de la policía. Eso es una de las decenas de sentencias que el presidente del Tribunal Constitucional dijo que el Estado ha desobedecido. O sea, aquí el Tribunal Constitucional tú lo puedes quitar. Porque el Estado no le hace caso a eso. Como que no existe. Eso no existe. ¿A mí qué me importa? ¿No es la sentencia del Tribunal Constitucional? A mí no me importa. Pero había anulado eso. Ellos lo siguen aplicando. Son 30 años. No tenía antecedentes criminales, obviamente. No había sido condenado. Pasaron a pruebas psicológicas. No ingerir bebida alcohólica. Tienen que pasar una prueba de alcohol, etcétera, etcétera. Ah, sobre todo, no tener ni siquiera una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia de género. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene ese requisito especial precisamente porque aquí se vendió, se vendió la fábula de que la mayoría de feminicidios se daban porque la persona portaba un arma de fuego. Mentira, porque aquí se han matado mujeres a golpe, a apuñaladas, a balazos, a ahorcar, a ahogadas. O sea... Desde su punto de vista, ¿cuáles son las causas de los feminicidios en el revés? Bueno, yo diría primero la falta de control de la autoridad. Falta de control y falta de... Yo no le llamaría educación. Yo llamaría adoctrinamiento eso. Porque educación es dos más dos son cuatro. Cuando tú le estás diciendo a una gente que él no puede hacer algo porque está prohibido por ley, ya eso es otra cosa. Ya eso no es educación. Ya eso es una advertencia ante una sanción. O sea, tú tienes que entender, y te lo vamos a repetir hasta la saciedad, que si tú agarras y metes la pata, te vamos a ir a buscar tu casa. O sea, no es la misma cosa. Y aquí... Bueno, yo vi en el periódico hace mucho tiempo y la situación ha ido de mal a peor a Radamés Jiménez decir que la Procuraduría General de la República... Oye, ¿de quién estamos hablando? Radamés Jiménez. Estamos hablando de los tiempos de Reuner. Que la Procuraduría General de la República no tenía dinero para los programas educacionales en contra de la violencia y de la familia y de la violencia de género. Se lo dijo Radamés Jiménez. Oye, los años que estamos hablando atrás. Tú has visto una campaña sobre eso. Yo la última que recuerdo fue yo no le pego a las mujeres, yo le pego a la pelota. De David Ortiz. ¿Verdad? ¿Hace cuántos años de eso? Unos años. Entonces, el gobierno no se gata un peso ni en la educación, que yo le llamaría adoctrinamiento, ni en la prevención, y mucho menos en la persecución, si no se vuelve mediático. ¿Usted no está siendo como muy encasillado, doctor? No, pero tú lo veas cada rato. Cada vez que muere una mujer, ¿qué era lo primero que dicen los familiares? Nosotros habíamos denunciado el hecho varias veces en la fiscalía y no nos hicieron caso. En ese caso que hay una situación en que muchas después la retiran, háblenme sobre eso, entonces después viene el resultado fatal, háblenme ese punto. ¿Cómo usted ve esa parte? Es que eso es parte de la victimización. Lo primero que hace el agresor es tener control total de su víctima. ¿Qué significa eso? Le corta la comunicación con su familia, la hace dependiente económicamente de él, hace que la voten del trabajo, porque la llama 250 veces al trabajo, y ya precisamente para que la voten. El ambiente de trabajo es un infierno. Entonces ahora tú tienes una persona con dos o tres muchachos totalmente dependientes de su abusador. Cuando el abusador lo traen, que en el muerto la risa dice, bueno, si yo estoy aquí, ¿quién va a alimentar a los hijos? Y él ahí dice, los hijos de nosotros, ahí, él está no preso. Entonces, tú, perdón, lo dejas preso, pero ya la semana tú tienes que hacer compra. Y tú no tienes dinero para hacer compra. Y tú tienes a los muchachos llorando. Tú tienes, la luz te la van a cortar. El agua te la van a cortar. Los teléfonos te lo van a cortar. Falta el pago del colegio. Y si tú tienes tres muchachos, son tres pagos. Tienes que ir a soltar. Tienes que ir a soltar obligado. Porque si no lo sueltan, todo se va a caer. Porque eso es parte de la estrategia del victimario. Entonces, si el Estado sabe lo que yo le estoy diciendo, porque ellos los reguetes saben, debieron haber puesto un mecanismo para poder suplir esas necesidades o hacer que esa persona, que la finanza de esa persona pasen a ser administrada por la madre que la necesita o por un tercero perteneciente al personal de los juzgados de paz y los tribunales que tratan de asuntos familiares que son especializados en la materia, para que esa persona entonces pase a ser o pago contra factura de las necesidades de esos hijos. Que es fácil saber. Por ejemplo, ¿en qué colegio que usted dice que está? Ella llama al colegio. ellos están matriculados aquí y deben tanto. Perfecto. Entonces esa persona realiza los pagos. No es más complicado de ahí. Pero es que en verdad a los políticos no les interesa nada de eso. A los políticos lo que les interesa es salir diciendo que ellos van a hacer algo y que eso no va a volver a pasar y que ellos lo garantizan y nada más se acuerdan de esas mujeres cuando les conviene para buscar votos. Pero a ellos no les importa esa gente. Por eso pasa y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Si tú sabes que ella va a retirar la denuncia o la querella porque va a ser contrañida económicamente o de algún otro tipo de presión que la gente cuando le dicen me está contrañida económicamente creen que la única manera de presionar y dañar a una persona es dándole golpes. No, hay violencia económica. Si yo agarro y te dejo sin un chelé para hacer una compra con los muchachitos llorando es a ti que yo te estoy torturando psicológicamente. Claro. Y ellos lo saben sin embargo tú vas ahora mismo a una fiscalía de violencia intrafamiliar y tú le hablas de contrañimiento económico y el fiscal o la fiscal se queda mirándote así y dice ¿y cómo es eso? Porque entre esposos no hay robo con eso que te salen entre esposos no hay robo pero me dejó sin un centavo me dejó sin comida en la casa la leche de la niña se la llevó bueno pero es que entre esposos no hay robo entonces ¿qué hacemos? O sea en la cabeza de ellos no cabe el hecho de eso como un mecanismo de violencia porque en el ambiente civil no hay robo pero en el ambiente penal te están cansando desesperación y hambre al niño o sea es peor porque tú no puedes reponer el dinero que tú ganaste inmediatamente a menos que tú seas multimillonaria si tú lo que haces es trabajar y ellos no te dejan trabajar por lo general ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para comprar la lata de leche que se llevó para terminar el control doctor claro entonces aquí al Estado no le importan las mujeres eso no es verdad tenemos no es la verdad ellos te hacen muchísima propaganda y sale muchísimo diciendo no se preocupen habrá justicia habrá justicia para una persona que de ello haberle hecho caso de inmediato no estuviera muerta no se hubiera perdido pero no les importa porque ellos saben dónde está la falla en el sistema y no la corrigen los fiscales que están ahí son los mismos que estaban hace 20 años entonces yo quiero que tú me digas cuántas veces una gente tiene que meter la pata para que tú lo quite y aquí cuando hablamos de meter la pata es que una mujer muere cuántas veces tienen que meter la pata para que tú lo quite son los mismos al contrario muchos de ellos fueron ascendidos a organismos de mayor jerarquía especializados o sea que ahora el tipo que no resolvió el problema en una fiscalía ahora puede ser procurador general adjunto director de la procuraduría de esa materia mapa abajo o sea ahora es el jefe el que no supo hacerlo abajo ahora está jefiando arriba diciéndole lo de abajo cómo es que hay que hacerlo dime entonces tú crees que van a dejar de morir mujeres nunca en la vida aquí no y no le importa no les importa para nada ven acá cómo que tú me vas a decir a mí que una persona puso cuatro cinco seis denuncias seis después muere y el que recibió esa denuncia no sufre ninguna consecuencia ninguna pero tú fuiste investigado no yo entendí que no murió y si tú hubieras hecho algo no hubiera muerto ni siquiera hacen una investigación para saber si no hizo caso porque le pagaron pero tú te acuerdas el caso de la muchacha en San Pedro una abogada nueve apuñaladas salió al año al año o a los dos años nueve apuñaladas le dio a esa muchacha nueve y cómo es que un tipo le da nueve apuñaladas y sale al año porque le agregaron el expediente lo pusieron como golpe y herida y una abogada pa' colmo ah pero tú sabes quién es ese tipo el dueño de Ray Mueble el dueño de Ray Mueble era y ahora ese es el hombre que da pa' la campaña ese hombre cuando el video de cuando él fue de que entregase a la policía el policía no se atrevía ni a ponerle la mano no no venga don por aquí porque llamaron y dice cuido si le pone la mano ese hombre ese hombre de lo bueno porque un asqueroso político estaba del otro lado esa mujer murió de esa forma doctor hay un tema que es muy espinoso complejo también los relacionados a los tiros al aire cuál es su opinión en ese sentido los tiros al aire están penados en República Dominicana con un año de prisión de uno a dos años tiro al aire punto si hay una prueba de que tú disparaste al aire sin tener necesariamente que apuntarle algo te toca a tu cárcel así de sencillo sin embargo eso es todos los días y tú le dices a los fiscales eh ahí tiro al aire aquí ah bueno está bien no pasa nada yo creo que ellos mismos nunca han agarrado a una gente por tiro al aire yo no he visto el primero que haya sido procesado por tiro al aire son los mismos fiscales de hace 20 años esto viene pudriéndose de hace 20 años búscalo vete a la fiscalía esto si que podría estar peor ve búscalo tú vas con la misma gente la misma cara es así eso está penado en República Dominicana bueno mira nosotros yo presenté un video en las redes de un joven que agarró y aparentemente fue a amedrentar a una señora en San Cristóbal y sale él en video bam 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 disparando al aire y a pesar de ese video no lo fueron a buscar por eso ni nada ¿qué es que se supone que suceda? lo primero es que hay que allanarte para quitarte el arma hay que ver si el arma es legal y segundo sea legal o sea ilegal te va a tu condena por tiro al aire porque tú sales en video disparando o sea no fue que no lo contaron fue que lo vimos en video a ti disparando y eso nunca ha sucedido aquí oye tú puedes pasar toda la ley que tú quieras tú puedes hacer todo lo que te vas a modificar tú puedes ponerle 100 años de pena y no va a cambiar nada porque lo que se supone es que investiguen el hecho son la misma gente y no lo va a sacar nadie de ahí nadie mira Germán Brito y Jenny y Berenice Reynoso llegaron remenearon la mata sacaron a todos esos fiscales que hacían cosas que ellas mismas lo están diciendo a los 3 años vienen de cooperación Gavigan porque estaban borrando fichas borrando fichas pero eso es poco para lo que pasa allá adentro eso es poco aquí están matando gente y no está pasando nada aquí todos los días salen decenas de crímenes firmados en video publicados en las redes y no pasa nada nada es un deporte aquí nada y ellos lo saben porque ellos tienen estadísticas cuando el crimen en vez de baja sube que es lo primero que tú haces y es donde la persona que se supone los pechillos y los metidos y dice que es lo que está pasando aquí mijo pero ellos no van dentro de las causas de los feminicidios considera usted que el machismo juega un papel determinante si claro eso es eso es una yo diría que va más allá porque cuando un ser humano tú lo visualizas como un objeto de tu propiedad tú entiendes que tú puedes hacer con tu propiedad lo que tú quieras entonces ya ya yo diría que eso sobrepasa el machismo podríamos decir que el que lo hace lo disfraza con una actitud que podría pasar por machista porque empieza de la misma forma si se quiere pero ya esto pasa de una opinión machista a control entonces el control se vuelve cada vez más absoluto cada vez más absoluto fíjate que ya dejamos a machista muy atrás empiezan igual empieza con no tú tienes que estar aquí en la casa fregando el machista lo hace se va a gastar más dinero tú yéndote dedica a trabajar que esto el machista lo hace porque porque él entiende que la mujer es inferior a él hay misoginia oh sí qué usted opina son misóginas sí 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 ¿por qué? sí 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 claro que sí claro que sí ¿por qué? oh bueno pero que mira eso es muy sencillo cuando tú subyugas a una a una persona es porque tú no la sientes igual sí depresa exacto tú no la sientes igual tú la sientes inferior y por ahí empieza pero vuelvo y te digo yo puedo odiarte sí es una cosa pero de ahí a dedicarme sistémicamente a torturarte física y psicológicamente al punto de matarte ya eso es otra cosa ¿qué es otra cosa? bueno pues ya es una patología y es una patología y es una enfermedad y es una necesidad de control retorcida y malsana ¿eh? porque eso eso toma tiempo oye aquí hay gente que han puesto cámara dentro de la casa para verificar que la mujer no sale sí cámara dentro a la inversa por lo general se pone en cámara afuera para tú cuidar lo que está adentro no, no, no está tan adentro para que lo que está adentro no salga afuera a la inversa y se pasan 24-7 con el celular puesto ahí chequeando todo entiendo o sea él no está haciendo otra cosa más que chequeándote a ti él no está haciendo nada a él porque su vida se basa en controlarte a ti esa es su vida eso es lo que le da placer eso es lo que ocupa su tiempo eso es lo que ocupa su mente controlarte a ti tú entiendes que eso es normal imagínese no eso es un enfermito es un enfermito malo retorcido porque ellos tampoco tienen vida al final tú eres su vida parece que cuando la mujer dice me voy la matan porque él no ha hecho más nada 24-7 que controla a esa persona eso es lo que él hace a la hora de decir en verdad no va a tener más vida es verdad lo que dicen pero eso va más allá eso aunque sean parecidos al principio no es la misma cosa no esto se desarrolla a tal etratosfera ¿pueden haber inicios relacionados a un tema que usted es especialista o relacionado al animal maltratos animales es iniciar por aquí es ser ecuelista es ser ecuelista acuérdate el maltrato ¿cuál es la la categoría de víctima del animal? primero tú lo puedes controlar segundo no se puede defender y tercero no habla entonces por más maltrato que tú le hagas él no puede agarrar y decir fulano me está maltratando porque no habla entonces empieza con animales y niños por lo general lo que pasa es que el niño la gente por lo general cuando le dicen si tú hablas voy a matar a tu familia el niño se queda callado porque el niño se cree que van a matar a su familia entonces empieza en niños y en animales la gente se ríe por ejemplo cuando ven a una persona cometiendo esa ofilia se burlan de eso cuando tú vas y dices hey yo vine a poner una denuncia de tipo porque viola la ley de maltrato animal porque está violando una perra entonces los fiscales se ríen la policía se ríe pero lo que ese grupo de 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 que como yo le diría pero hay algunos lugares doctor que eso prácticamente oiga espérate espérate esa gente no saben que esa persona también puede estar haciendo lo mismo con niños y con niñas pero como tienen amenazado al niño y a la niña no lo dicen doctor pero hay algunos lugares que incluso es como hasta normal eso hasta cierto punto bueno hay muchos lugares donde era normal llevarse una niña y casarse con ella no no le estoy diciendo que está bien simplemente que hay lugares donde como que lo ven hasta normal si por eso te digo incluso su primera relación sexual con un animal si yo no he escuchado eso si claro que si si en los campos exactamente pero la conducta desviada debe de corregirse por más años que tenga sigue siendo desviada y el hecho de que tenga muchos años no significa que no haya que suprimirla por eso te puse el ejemplo de las niñas que se llevan para casarse con ellas aquí una de las pocas cosas buenas que ha hecho este gobierno aunque fuera para buscar simpatía popular fue presentada una ley promulgada que impedía que menores de edad se casaran con adultos o sea no hay consentimiento ese matrimonio no se puede y es así porque porque un viejo venía se llevaba una muchachita de 12 o 13 años la 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 seducía pero una gente que no tiene conocimiento consentimiento perdón nunca puede consentir por eso cada contacto sexual es una violación eso es así de sencillo la violaban y luego se casaban con ella y todo estaba bien y es una costumbre de campo yo te lo digo porque mi abuela mi abuela se casó a los 14 años una niña una niña una costumbre de campo una cosa que hay que acabar a la buena o a la mala cuál es su opinión doctora acerca de ese caso pues tan reciente de la niña de 11 años pero imagínate tú mi hija eso eso es duro hasta de hablarlo una niña de 11 años eso dime yo no entiendo como es que la gente puede hacer una cosa así hasta de hablarlo eso es duro eso no mi hija eso es vuelvo y te digo volvemos al mismo sitio no les importa yo te voy a poner un ejemplo John Peame la fundación que busca fondos para personas necesitadas sin sin límite porque sin importar la necesidad ellos buscan el fondo suben un video de una niña embarazada pero la firman del cuello hacia abajo para que no se le vea la carita pues ese video empezó a recaudar los fondos para ayudar a la niña que estaba embarazada que había sido violada etcétera etcétera Olga Diná que era directora de ese departamento de la Procuraduría General de la República no sale dando una declaración diciendo nosotros vamos a agarrar a ese tipo nosotros lo vamos a agarrar ese tipo no puede andar suelta en la calle no, no fue eso lo que hizo Olga Diná citó a Catherine la presidenta de John Peame para decirle a ella que si no bajaba el video de esa niña donde no se le veía en la cara iba a tener problemas a ella porque estaba violando la ley estoy oyendo o sea la persona que le estaba haciendo un bien a la niña que no le filmó la cara nunca de aquí para abajo creo que era Altagracita que se llamaba diciendo su historia a esa la amenazaron con procesarla yo me imagino que Olga Diná la tiene que estar llevando quien la trajo porque UNICEF tiene una campaña muy agresiva en contra del hambre infantil y UNICEF publica a los muchachitos enteros UNICEF le pone la carita y todo el mundo y tiene fotos de niños yo quiero que Olga Diná llame a UNICEF y le diga que lo va a procesar ellos también así mismo como lo hizo a Catherine que llame sin embargo tú no te enteraste en la prensa de que agarraran al violador de esa niña verdad que no nunca pues déjame decirte que hasta donde yo sé a él no se le dio persecución hasta donde yo sé y pregunté varias veces según Edi Feble que estaba cubriendo el caso si mal no recuerdo el hecho ocurrió en Asua y el tipo estaba en libertad o sea que mientras eso siga así mientras estas sean la gente que dirija el aparato investigativo especializado de la Procuraduría General de la República así como lo establece la Constitución aquí no hay una mujer a salvo eso es mentira doctor saliendo un poquito del tema como como el asunto de la de la de las sanciones pues relacionadas a lo que son este asunto de los animales un tema que usted ha venido aquí siempre ha compartido con Guillermina Selman de Coportal Dominicano etcétera usted que siempre maneja esos asuntos jurídicos como como está eso igual peor peor el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República yo creo que ni vehículo tiene ni vehículo eso es un local que no es muy grande tampoco y ahí bueno cerca de aquí es aquí en Gascua y ahí no hay nada ahí no hay ni una camioneta ni una camionetica doble cabina para ir a los a los casos mucho menos hablar de viajar al interior porque no hay en qué ahí hay una ambulancia para animales que la donó la Fundación Lazo o sea que no fue el gobierno que la puso fue una institución privada que la dio ahí no hay ahí no hay miren el mambrito y el consejo del ministerio público dijeron que esas investigaciones le iban a llevar a los fiscales a nivel nacional fiscales que ellos saben que no investigan nada así de sencillo no investigan ellos crímenes pesados de humanos mucho menos vainas de animales aunque sea el principio de los crímenes humanos porque no hay cerebro si tú agarras y identifica al agresor de un animal tú te estás evitando al agresor de un humano después porque es ese mismo que lo hace pero eso eso podríamos decir que es casi inexistente se mantiene abierto para que la gente crea que eso es una estructura de la Procuraduría General de la República pero no mija aquí el único departamento que tiene estructura es la PEPCA y lo es precisamente porque la campaña publicitaria mediática de este gobierno se basó en la persecución a la corrupción no entiendo que persecución porque si ellos mismos dicen que tienen 500 expedientes en investigación y no han llegado a 10 en 3 años pues tú te puedes imaginar cuánto cuántas decenas de años a lo mejor en 80 años lleguemos a la mitad doctor pero eso eso no eso no está eso está en papel ¿cómo yo puedo darme cuenta señales que un hombre es maltratador desde desde mi noviazgo por ejemplo desde la psicología criminal por detallito ¿cuáles? por ejemplo sumamente agradable sumamente caballeroso pero empieza a buscar la manera de apartarte de tus amigos para empezar no que mira que no vayas para allá que quédate conmigo tú le prestas más atención a ellos que a mí tú te pasas más tiempo con ellos yo me esfuerzo mucho para pasar más ratito contigo y tú no lo primero que él hace es apartarte de tus amigos porque si te mete una pecosada antes de tus amigos va a tener problemas rápidos tú entiendes entonces necesita que esa gente esté lejos de ti va a buscar la manera de apartarte de ellos luego de tu familia porque aunque ellos están más distantes de ti como quieras son personas a las que tú puedes llamar o te caen o te visitan de vez en cuando pero luego de que ya él te tenga aislada entonces es que él va a empezar a desarrollar su abuso o también para que no se den cuenta para que no le hablen a uno a la persona no porque acuérdate que parte del abuso es decirte a ti que tú no te puedes escapar no 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 yo le digo doctor antes de que llegue ese aislamiento es una manera también de evitar de que las personas que te rodean noten esas señales diríamos no esta gente son buenas en lo que hacen eso es acuérdate ellos nacieron haciéndolo o sea que son muy buenos ingenieros sociales si se quiere saben que decir saben cuándo decirlos saben cómo engañar saben cómo convencer a los que están alrededor o a cualquiera a cualquiera nadie nadie que caiga en una trampa de esta persona puede sentirse mal de la forma en que lo engañan porque esta gente son expertos en eso eso es sin lugar a duda o sea analizan a la gente a una velocidad sumamente alta y a tu mamá le crea a ello y no a ti tu papá le crea a ello y no a ti a ese punto ven tienen una habilidad trabajada durante años eso es una cosa increíble si tú no ves la evidencia que hay en contra de ellos si tú no lo ves ni lo creen ni lo creen ni lo creen tú no te lo imagines el nivel de destreza que tienen esas personas te digo que tu papá y tu mamá no te creen por eso son tan exitosos por eso duran tanto tiempo haciéndolo hasta que de alguna forma u otra alguien los ve alguien lo graba o hacen algo que es imposible de esconder porque se le va la mano también cuando ya llega un momento eso es como la droga le di una galleta hoy le di una galleta ayer pero cuando se la den mañana no voy a sentir lo mismo entonces ya no es una galleta que tengo que darle déjame ver si con este palo cuando le den y se lo rompen la cabeza cojo placer otra vez es así porque va evolucionando y suena cruel pero es la realidad hasta que llega un punto que la muchacha para en cuidado intensivo y ya cuando una muchacha para en cuidado intensivo con dos o tres golpes el cráneo fracturado por dos o tres golpes y no hay que leer en tu casa tú tienes un problema porque ya se van a dar cuenta de que fue lo que pasó entonces así es que se descubren las cosas pero la muchacha ya llegó con el cráneo fracturado puede ser que sobreviva puede ser que no y cuando es el hombre que reciba el maltrato igual explíqueme ese punto igualito igualito mismo método igualito como un hombre puede darse cuenta que está con una abusadora porque tiene el mismo patrón primero lo separa de sus amigos luego lo separa de su familia está el elemento de los hijos la abusadora controlan a través de los hijos así es que los rompen si se quieren manipulación por los hijos tú tienes que venir para acá no ah bueno tu hijo no tiene leche que tú vas a hacer entonces entonces tienes que ir entonces ahí es donde ella lo agarra para ponerte un ejemplo porque la verdad sea dicha son todavía mejores que los hombres y son más peligrosas porque usted dice que las mujeres son más peligrosas que los hombres en ese sentido porque nadie cree que una mujer es capaz de abusar de un hombre nadie lo cree principalmente vaya ironía en una sociedad machista ahí es donde la abusadora mujeres se deleita en una sociedad machista si se quiere tienen ventaja oh muchacha como tú no te lo imaginas se sienten yo no él está hablando mentira es un abusador es un abusador es un abusador eso es mentira eso es para que me metan presa para alejarme de mis hijos eso es mentira y le hacen un otorón por los hombros ay yo yo he desalmado varios de eso yo tengo un amigo que se salvó por un huachimán como puede compartir sí claro que sí cuéntanos el muchacho bueno cuando yo estaba estudiando medicina se casó con con una muchacha como le vamos a llamar acelerada como acelerada como así sí y ella ella lo tenía y en una él le dijo que él no que lamentablemente no tenía más dinero que darle y era verdad y ellos vivían en la primera planta de un edificio en la que tenía o sea parecía una U hacia allá como una herradura y el muchacho bueno es bastante humano y cuando él llegaba de su práctica de medicina por la noche había un huachimán que era el que amanecía ahí llegaba temprano en la noche y amanecía y él llegaba siempre con comida para el huachimán siempre llegaba mire yo le traje eso para que usted cene bien porque él sabía que no le llevaba a nadie y le y espérenme y le sacaba su termo de agua fría le echaba hielo o sea lo cuidaba él es así entonces cuando se armó la discusión entre ellos fue tarde en la noche y el huachimán estaba ahí el huachimán que sabe que él es lento si se quiere ¿cómo lento? lento buena gente un muchacho sano 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 si se quiere y ella muy acelerada lo oyó y dijo déjame yo ver ellos discutieron en un apartamento de un primer piso donde él podía ver desde afuera por la muchacha y dijo ah que tú no me vas a dar más dinero tú verás ahora hizo así se rompió la camisa se aruñó ella misma se dio un par de galletes en la cara a ella misma que fuerte se degreñó y dijo me voy a violencia de género ahora tú verás que va a aparecer mi dinero y cuando iba saliendo el huachimán le dijo yo te vi y tú no te vas para violencia de género nos vamos para violencia de género así mismo ahí la muchacha agarró no supo qué hacer se fue se fue de la casa pero no llegó a violencia de género por eso se salvó él pero ella iba para allá sin problemas él es su trompa es muy común esa situación en el revés sí sí lo es sí lo es lo es porque a veces la deficiencia del sistema crean un poder a favor que si no se mide o se analiza bien caso por caso se vuelve desproporcional la gente se da cuenta de que el fiscal que lo va a recibir o la fiscal no tiene la inteligencia suficiente para discernir que lo pueden engañar fácilmente y le montan un teatro porque son gente que no investigan son gente que no van ellos no se mueven donde están sentados aparte de que en realidad yo lo he dicho varias veces aquí el 85% de los fiscales no tienen la capacidad de ser para ser fiscales fueron gente que por razones políticas fueron enganchados a fiscales básicamente igual que muchos de los jueces que hay no tienen la capacidad entonces ¿qué consejo usted le daría a ese caballero que está siendo maltratado violentado que debe de hacer doctor irse de ahí punto irse de ahí tiene que irse empezar desde el punto de vista jurídico tiene que irse de ahí primero tiene que irse de ahí porque va a ser peor de la única manera que yo puedo probar que yo no le hice nada dentro de un teatro bien hecho es si yo físicamente no me encontraba en el lugar ahí sí coge lucha ella él agarró y vino anoche y me dio una golpeada me dio una golpeada anoche anoche bueno pues mire anoche yo me encontraba trabajando precisamente en Bávaro y en el hotel hay un sistema de seguridad nítido usted puede pedir a ello la grabación a ver si yo estaba allá o no entonces ahí se cae inmediatamente el teatro pero si el señor se encontraba en esa casa preso va de seguro eso no es que va preso doctor pero yo yo conocí un caso que una persona ya tenía situaciones con su pareja el último que le hizo que se le paró las dos niñas despeinadas con los vestidos como medio rotos engreñadas así totalmente para hacerle pasar una vergüenza en su trabajo sí 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 y más de ahí y más usted se ríe dale déjame decirte tú sabes las veces que te ha pasado tu mami tuve algún problema con tu papi sí usted ve usted ve lo que yo le digo es un abusador y qué fue lo que pasó entre tu mami y tu papi mi mami le dio a mi papi y entonces es un clásico y entonces eso ha pasado muchas veces y entonces qué ocurre ahí jurídicamente o se cae la acusación inmediatamente porque si esos son los testigos y están diciendo cómo pasó la cosa por lo general se ponen histéricas no tú tú te has equivocado tú lo viste bien pero uno se da cuenta por la naturalidad con que el niño lo dice mi mami le dio golpe a mi papi y es la primera vez que pasa no 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 mi mami le da mucho a mi papi y por ahí se fue eso ha pasado muchas veces o sea que todo eso ocurre por la debilidad del sistema debilidad que es todo el mundo está consciente de ella principalmente los principales actores del sistema valga la redundancia todos estos son problemas que están requeter discutidos desde hace más de 20 años mija esto de lo que tú y yo estamos hablando fue objeto de fuerte debate hace 20 años y el resultado fue que había que remover toda esa gente gran parte del ministerio público gran parte de la misma policía que son los que reciben la denuncia que son los que construyen el caso y no lo sacaron no lo podían sacar por compromiso político porque eran los compañeritos eso trajo como consecuencia toda esa muerte toda esa alma ilegal en la calle que fue con lo que iniciamos aquí todo eso feminicidio toda esa falla del sistema el sistema no sirve pero eso se determinó hace 20 años ya y siguen la misma gente ahí lo único es que ahora tienen mayor jerarquía entonces es peor porque si tú no sabías hacer trabajo cuando estabas chiquito ahora que tú eres grande y te he hecho grande metiendo la pata porque no sabes hacer trabajo y estás mandando ahora tú estás provocando con tu mayor alcance que más gente meta la pata es peor pero esto de lo que estamos hablando se discutió fuertemente hace 20 años ya y siguen la misma gente ahí todos siguen en el mismo sitio no son de ahora consecuencias a nivel general del maltrato tanto pues desde el punto de vista de los hombres como las mujeres desde su experiencia como psicólogo criminal no es que es una es una fabriquita de de lo mismo porque la víctima de abuso se vuelve el abusador es así de sencillo muchas gracias doctor por compartir con nosotros el día de hoy sus conocimientos sobre este de temas tan interesantes